Entre estantes llenos de ilusión Cada manga tiene su canción Desde aventuras hasta el amor Colecciono historias con gran fervor Colecciono historias con gran fervor Buscar tesoros en cada edición Cada página es una emoción En manga colector Sol guardián de mundos que nunca terminarán Capítulos nuevos, historias por contar Cada tomo un viaje para explorar En cada rincón hay un lugar Donde el manga siempre brillará Únete a mí en esta pasión Juntos creemos nuestra colección En manga colector Somos más amantes del manga sin final ¡Gracias! 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 El manga colector somos más amantes del manga sin final En cada rincón hay un lugar donde el manga siempre brillará Únete a mí en nuestra pasión Juntos creamos nuestra colección El manga colector somos más amantes del manga sin final Únete a mí en nuestra pasión Juntos creamos nuestra colección El manga colector somos más amantes del manga sin final El manga colector somos más amantes del manga